vale ya está el mantenimiento hecho así que entonces mira hay un enchufe del aula 5 que está malo a ver qué está pasando que efectivamente no tenemos corriente aquí yo estoy estudiando un curso de mantenimiento de edificios en el centro de joven de cruz roja y estoy estudiando aquí desde hace seis meses para ser sincero he llegado aquí con un propósito hacer lo que me gusta al final ha sido una de las mejores decisiones que he podido tomar y he aprendido distintos tipos de labores como poner un enchufe poner un panel led lucir construir una pared poner paraduras o lejos y todo lo que está relacionado con el mantenimiento de edificios el centro joven se despierta a las 8 de la mañana y permanece abierto hasta las 7 de la tarde en ese tiempo conviven las actividades de ocio y tiempo libre los cursos de formación las atenciones individualizadas siempre en un ambiente cercano y pensando en los jóvenes luis vais a amplastecer el techo de del local para para poner azulejo vale entonces vosotros dos ya podéis empezar la tarea vale hay mucha profesionalidad y al final todo eso pues te hace sentir cómodo y como en tu casa esto es como estar en una familia y efectivamente totalmente correcto al visto pues terminado en mantenimiento vamos a tomarnos un café no vamos a tomar un café yo me llamo eva tengo 20 años y estoy estudiando restauración entramos todos a las 9 de las 9 hasta las 10 y media hacemos algunas clases con olivia sonia o eva que son algunas de las profesoras tenemos un pequeño descanso de media hora y después ya empezamos con el profesor diego hacer cafés bocadillos sandwich platos combinados para los profesores o alumnos hola que refresco te gustaría tomar normal normal lo que me gustaría hacer es seguir trabajando en hostelería y cuando acabe hostelería durante un tiempo empezar a estudiar algo relacionado con niños bueno pues el curso tiene dos partes por un lado tiene la parte más específica con un profesor profesional en el oficio y la otra parte un poco trabajando las habilidades y competencias básicas para para el oficio en el que se quieren formar vamos a hacer el currículum con lo cual vamos a buscar la plantilla dime uno que te guste esa sí albañil o construcción pero en el bañil pero en de construcción vale y qué tal estás llevando ahora el tema de comunicarte con todo el cambio aquí en españa pues es que ya sabes que un icono y yo más nueva te da miedo sabes de hablar y mandarinas hay unas cuantas a moisés ya llegas hola mi nombre es marina martín tengo 22 años y estoy estudiando el curso de logística y almacén ya que yo he estudiado marketing y comercio y para ampliar un poquito más mi currículum pues me interesaba estudiar este curso nosotros en el día a día pues tenemos las clases teóricas de lo que es el curso de almacén y además también hacemos prácticas como por ejemplo nos enseñan a utilizar la carretilla nos enseñan a utilizar la traspaleta llevamos el tema de los albaranes nos traen los pedidos y nosotros comprobamos si está bien los productos las cantidades y demás ha contado esto y esto está todo también no yo les recomiendo que vengan hasta el centro porque ya no sólo aprendes porque claro o sea aprendes día a día también conoces a gente nueva te ayudan y a la hora de buscar empleo también te ayudan bastante y yo creo que les gustaría mucho te diviertes en este centro y los profesores son muy muy agradables con nosotros y nos ayudan en todo pues aquí desarrollamos las competencias básicas de los de los jóvenes entre ellos la creatividad y bueno pues descubrimos a jóvenes con bastante talento en los que bueno pues nos encontramos jóvenes que cantan rapean o incluso pueden hasta bailar actualmente estoy cursando el curso de placas fotovoltaicas energías renovables pero bueno en general es acopla todo lo que es la todo lo que es la electricidad a primera hora empezamos dando una clase teórica y por la bueno a media mañana más o menos cambiamos a la clase práctica cuando ponemos un conocimiento lo adquirir en clase calcular la demanda de energía montar placas solares inversores reguladores un poco de todo les invitaría simplemente a venir a que nos conozcan y que nos cuenten que necesitan sobre todo y que se den una oportunidad para para formarse esto es cruz roja mano de herrero que forja somos hermanos y voluntad del voluntariado se formen